Pasar por conversaciones que lideran ha sido una experiencia absolutamente grata, absolutamente grata, llena de aprendizaje, llena de fuerza, llena de motivación. Para mí fue una experiencia muy rica, muy fortalecedora, muy enriquecedora. No hay que partir entendiendo que la otra persona tiene otras vivencias, otro mundo, otra forma de ver las cosas. Es lo que provoca esa, finalmente, empatía. Preguntar, indagar, ver cómo están, encontrar los momentos precisos para conversar, cuando sí, cuando no. La vida laboral no es solamente trabajo, la vida laboral es más que el trabajo. Tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver cómo nos encontramos con otro y cómo reconocemos a ese otro como un legítimo otro. Es verdad que esto de poner al centro a las personas nos ayuda a tener una mirada diferente. Yo trabajo en recursos humanos, por tanto, para mí esto es muy importante. Logra dar una fortaleza a la comunicación y logra formar equipos de trabajo con mucho mayor compromiso. Y cuando uno tiene la posibilidad de conversar, la posibilidad de escuchar, que para mí fue súper importante. Yo soy muy buena para hablar, pero aprender a escuchar, espectacular. Y ustedes también me han aportado ese granito de arena para que yo vaya quitando esos miedos y me atreva, porque en realidad nosotros podemos hacer muchas cosas. Y desde ese punto de vista no me cae la menor duda que ha sido un aporte muy importante para nosotros, para el entorno nuestro. No, genial, genial. O sea, llena de agradecimiento y llena de felicidad en verdad. En mi corazón, en mi vida, hay nuevos andamios que van a permitir reabustecer lo que tengo y mejorar, cierto, un poco más. Y la verdad que esa mirada de vida es la que hace que la sociedad sea bastante mejor. Así que muy feliz, muy orgullosa y aprendí mucho. No eran solo discursos, sino que en la interacción de los mismos monitores, uno se daba cuenta que estaban realmente tratando de transmitir algo que ustedes lo viven como Instituto de Seguridad del Trabajo. Así que nada, solamente dar las gracias por esta oportunidad y feliz de este encuentro. Mucho cariño y también mucho conocimiento. Claro, yo iba a decir calidez y sabidurías. Concordamos. Chau! 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 Gracias por ver el video.